suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos todo empezó con este rajadón de pedri sobre xavi aunque en mi opinión pedri simplemente pecó de sinceridad vamos a recordarlo uno se siente diferente al entrar a un vestuario después de haber ganado la eurocopa bueno sigue siendo la misma persona pero es verdad que te da mucha confianza tener una eurocopa creo que no bueno hay muchos jugadores que se retiran y no la consiguen ganar y creo que es un orgullo pues también somos los que más tenemos y eso en España pues se siente y ahora la Nations League no sé si después del subidón que es una eurocopa cuesta adaptarse un poco a la competición digamos que es como la menor de las de selección justo lo hablábamos estos días que todo el mundo decía que es una competición menor pero al fin y al cabo está jugando con los mejores de Europa también que van a querer ganar un título y para nosotros es un título importante está claro que queremos ir a ganarlo y intentar pues ganarlo otra vez el míster el míster otro día cuando dio la lista recalcaba que erais una selección un grupo insaciable sí sobre todo creo que esa es la palabra es verdad que ganamos la eurocopa pero queremos más está claro que va a ser complicado que nadie nos va a regalar nada pero tenemos que trabajar para intentar pues vivir otras experiencias parecidas a las que vivimos cuando la ganamos a los dos partidos primero Serbia ahí que siempre es complicado jugar ahí en un ambiente hostil y luego Suiza que fue una de las revelaciones de la euro sí creo que son dos equipos complicados los dos partidos son fuera que eso quieras o no pues se nota no tienes el cariño de tu afición pero bueno vamos a ir con todo primero pues el partido de Serbia a darlo todo y intentar sacarlo en los tres puntos y bueno intentar pues empezar con buen pie a nivel personal es un poco ahora que estamos en septiembre la vuelta al cole ¿qué pedril quieres ser? ¿qué objetivo te has marcado para este curso? bueno sobre todo pues intentar trabajar para que las lesiones me respeten es lo único que pido para esta temporada y bueno intentar ayudar al equipo creo que el equipo se ha reforzado muy bien y aquí en la selección pues ir a por todas y tener esta continuidad ¿no? para ti está siendo muy importante ahora llevas cuatro partidos consecutivos ¿cómo te estás sintiendo desde este inicio? bien muy bien ya antes de la Eurocopa ya lo dije que había encontrado algo que me sentaba muy bien que me siento bien con el trabajo que hago y eso la verdad pues se nota y dentro del campo creo que no me había sentido así desde hace mucho tiempo lo hablábamos ¿no? en la entrevista recuerdo en la Eurocopa todos estos nuevos hábitos que has conseguido un pedril muy metódico, muy trabajador, prevención todo esto lo sigues manteniendo sí exacto creo que es lo que me ha dado pues estar ahora en este nivel físico y creo que es lo que tengo que hacer, lo que me viene bien y bueno es muchas cosas que me van a ayudar a estar bien durante toda la temporada a nivel de confianza Flick te ha dado como la batuta del equipo o sea eres un poco el director de orquesta desde Barça yo te veo al menos, dime tú cómo te sientes yo te veo muy liberado te gusta siendo protagonista, líder del equipo sí me siento así creo que Flick también me lo ha transmitido así que juegue sin presión que haga lo que sea hacer y bueno me siento mucho más suelto también físicamente se nota que estoy mucho mejor para poder hacer diferentes cosas y bueno creo que Flick en eso dándonos confianza es muy bueno ¿Físicamente qué ha cambiado? que dices que estás mucho mejor bueno sobre todo pues en el club trabajamos muchísimo más que antes creo que los preparados físicos que han entrado nos hacen muy bien trabajamos muy duro y eso en el partido se nota el equipo no baja después del minuto 70-80 si no mantiene el nivel físico y eso lo estás trabajando desde el inicio de la pretemporada cuéntanos un poco cómo es desde fuera que no lo podemos hablar sí sobre todo desde que llegamos es verdad que nosotros llegamos más tarde pero bueno con los que hablabas que hicieron la pretemporada pues allí le dieron bastante caña y bastante fuerza bastantes ejercicios de trabajo físico y bueno nosotros cuando llegamos pues nos dieron un arreón final hasta que empezara los partidos que ya pues con la competición es diferente pues bien si esto fuera poco otro crack del Barça revienta Xavi con esta auténtica bomba que acaba de anunciar vamos a por ello pues bien la rajada de Vito Roque sobre su paso por el Barça el delantero capitán de Brasil sub 20 habló sobre su paso por Barcelona el paso de Vito Roque en sus primeros 8 meses en Barcelona no fue como el brasileño había soñado cuando imaginaba dar el salto a un club grande de Europa para iniciar su primera aventura lejos de Brasil ahora dos semanas después de confirmarse sucesión a Real Betis para esta temporada que acaba de comenzar Tigriño está viviendo un nuevo comienzo en el viejo continente lejos de los focos fiscalizadores de Barcelona hace una semana disputó sus primeros minutos con la camiseta verde y blanca en el Santiago Bernabéu en la derrota bética ante el Real Madrid de Ancelotti en los que dejó una buena impresión a su técnico Manuel Pellegrini en este parón Vítor está volviendo a disfrutar del fútbol esta vez con la selección sub 20 de Brasil con la que disputó casi el partido completo ante México en la victoria por 2-1 de la Celesao tras el choque el delantero reflexionó sobre su etapa en Barcelona de la que no aguarda el mejor recuerdo fue un poco complicado para mí tuve algunas oportunidades pero no de la forma que pensaba tengo la cabeza despejada ahora estoy centrado en el Betis agradeciendo a Dios la oportunidad de volver a vestir la camiseta de la selección aseguró a los medios de su país lejos de cerrar el tema Tigriño cobró facturas por el trato de la cúpula azulgrana y las oportunidades que recibió por parte de Xavi creo que fue complicado en general pensé que iba a ser diferente tanto en el trato como en la forma de jugar como en la forma de hablarme de la directiva pero ya pasó estoy contento de tener la oportunidad en el Betis y de volver a vestir la camiseta de la selección un paso complicado por Barcelona el delantero procede del Atlético Paranense fue la gran apuesta de la dirección deportiva para el relevo generacional en la punta de ataque viendo en el joven de Timoteo un talento único para suplir a Lewandowski cuando fuera el momento la llegada de Tigriño a la ciudad con Dal sin embargo fue accidentada aunque el Barça pagó 30 más 31 millones de euros en verano de 2023 el brasileño no llegó en esa ventana por los problemas de fair play del club azulgrana que sirvieron para dar unos meses más de experiencia a Roque en Brasil una inoportuna lesión por una dura entrada en el tobillo de Nico Hernández en el Atlético Internacional de la Serie A de Brasil en septiembre del 2023 lo dejó cao durante dos meses pero para cuando se abrió el mercado de invierno el brasileño ya estaba preparado para desembarcar en Barcelona gracias al espacio salarial generado por la grave lesión de Gabi ya en la capital catalana Tigriño entró poco a poco en los planes de Xavi que insistía en la necesidad de dar un tiempo de adaptación al brasileño el flamante fichaje culé no desaprovechó su oportunidad y pese a que le veía poco pulido a nivel técnico y táctico marcó dos goles decisivos ante Osasuna y a la vez para conseguir seis puntos que permitían seguir luchando en la liga una injusta explosión ante los vitorianos sin embargo cortó su progresión en los que se refiere a minutos de juego desde ese día los meses pasaron sin que el delantero ganara protagonismo acabando el curso con sólo esos dos goles en 16 partidos con una media de poco más de 20 minutos por choque todo ello en medio de un ambiente enrarecido con el Barça fuera de la lucha de todos los títulos en juego asesorado para cuidar la salud mental lejos de dejarse hundir por la mala experiencia el brasileño quiere ahora mirar hacia adelante atrás quedan los malos días en la ciudad condal en los que llegó a acabar algún entrenamiento entre lágrimas superado por la presión por su situación antes de acabar cedido en el Betis sobre ello Roque confesó que tiró de ayuda profesional para sobreponerse siempre he estado en terapia con un coach siempre me ha ayudado desde los 16 años cuando también pasé por algunos obstáculos hoy intento hacerlo también me ha ayudado mucho a superar varios obstáculos yo estoy totalmente de acuerdo con Vito Roque Xavi fue injusto con él y lo maltrató ahí lo dejo esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias forza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós Gracias.